El cacita que da Se pusieron bien locas moviendo la nalga Me agarró por el cuello pa' que no me salga Así que dip, dip, para, apúntame, dip, para Que no se ha de pala si no cagas, para Yo no busco peito, a la mierda hay nada Ahora estoy de frente, así que dip, dip, para Entiendo por qué no contestas Si aunque hayamos peleado todo sigue Siete de septiembre, la llamada que llegaría Me dicen que ahí estás, que no llame a la policía Luego cuelgan, todavía no pierdo la fe De que algún día volverás y pase lo que pase Yo La concorrencia que nos desculpe Mas aquí, a lapada es fuerte Ya se me anticipa, la madera y miro Pasando a frente y tu gondis Ya no hay papel, no está mal a la foto 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, rumba Sí, ella quiere su rumba Sí, ella quiere su rumba Sí, ella quiere su rumba Si es verdad que tú eres guapa, yo te voy a poner boza Tú tienes la boca grande, dale, ponte a jugar Así que te dispara, ponte a me dispara Así que te dispara, ponte a me dispara Que no se apete a la sino cada cara Yo no cobre, yo no me dañela Ahora estoy de frente, así que te dispara Chata está pegando fogo ¿Es triste o no, es amor? Ay, 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 você me da muito calor Look at my eyes, tell me your tail Do you see the road, I'm out to my soul And tell me the size Whenever the smoke clear out of my face And my picture perfect, or do I look fried? All of that green and yellow that drip in your eyes Is telling, tell your demise I'm with to my side To push back the ceiling and push back the... I don't speak Portuguese I can't speak English Dale mamá con tu tacata I can't speak English I let all that get to my head I don't care, I'll paint the time break She the devil, she bad little bitch, she a rebel She put my foot to the pedal It'll take a whole lot for me to settle Tu jebo donde andas, si, que baje pa' la zona Y se va con to' los que andes, ya quiere, quiere Y después le levanta, blanquita parece Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby, dale tú eres la que, dale tú Yo no sé mucho, pero te siento, allá en el fondo, en mis adentro Algo me dice que yo estoy en lo correcto, que mi estroje no requiere de tu texto Yo vengo puesta pa' echarnos el resto, aunque sea Ahora no tengo con quién jugar, con quién jugar Chacanito, chacanita Yo no soy refresco en bolsa, pero si te vengo soltando el popop Faigo el flow, el booty, el porte, y la que pueda, que soporte No te me acerques si no traes el flow, bámalo Caras vemos, corazones no sabemos, pero a ti te conozco hasta el pueblo Ay, se un chipego, flow, me echa el tela Tu querías payaquear, pues mala Se sentí más de posiciones, si la dejo Yo la sé, cojemos Ya no soy la misma Que amabas escondidas Y a pesar de eso, sigo aquí buscándonos You gon' fuck her in the back of the bus and fill her nose up full of dust Three-six mafia, wild on tour Whooping these niggas and fucking these whores In the bathroom by two whole hours Getting real high, passed out on the floor Fuck that shit, niggas on the frame Take a one-in-one, back in the game Back on the street, back on the strip Looking for a drink to run a train La dura de la dura Tengo suertecita a la cintura Pa' bajar que te saca lentura Que nadie me dejó Yo soy vegetariana, pero me como al conejo Cuidado Está muy quente aquí, yo estoy morrendo de calor Chata está pegando fuego Este es un buen amor Ay, 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 você me da mucho calor Te espero en tanga No, boludo Esa es chiste, no le voy a poner eso ¿Qué vas a poner? Sin la tanga No sé mucho, pero te siento Allá en el fondo, en mis adentros Algo me dice que yo estoy en lo correcto Que mi estrogeno requiere de tu texto Yo vengo puesta pa' echarnos el resto Aunque sea tóxico como el abeto A tu canal me sintonizo, me conecto Esto es amor El voz Cuando la vi Dije, ya, baby, tiene que ser para mí Va a ser mía, sí o sí Y si no, yo la voy a robar Si la veo por ahí Mami, si te veo, te prendo Te robo en la 07 y yo ando tendo Si vieras el pegue que se carga la morrilla Beba, sabe que está muy linda No hace falta que la vean Si no le gustas, tú te dices que no estás soltera Mucho alido para ti Y es mucho alido para cualquiera No es pa' cualquiera Dame favor y venéate, chica Tienes tremendo culo Dice que lo que tú tienes Que lo muevo, pero loco, no te quejes Lo que busco, no quiero ser de las mujeres Es tu dinero pa' llenar todo de placeros Papi, no te pegue, dame lo que quiero Que calor, oh, en la arena Tú me calientas más fuerte que el sol Sol, sol, nena Que problema si te hago el amor Si te hago el amor Oh, 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 oh Me cogí un año, ¿sabés? Toco en el amor Y de mí veintitantos Es que fue el mejor No le cambiaría Que calor en la arena, tú me calientas más fuerte que el sol, 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 nena Que problema si te hago el amor, si te hago el amor